La familia de Oscar Manuel Inda Acevedo denuncia la inacción de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda para encontrarlo con vida. A él se lo llevaron de su casa la noche del 14 de enero, cuando un comando entró a la fuerza por él. Su pareja, que se resguardó en una habitación con sus dos hijos, escuchó que le decían que venían de la Fiscalía y que se lo iban a llevar. También escuchó que en su casa había más de tres hombres desconocidos. Escuchó golpes y escuchó también cómo tumbaron la puerta de su casa y arrancaron varias camionetas. La madre de Oscar, Patricia Acevedo, hace esta narración mientras con enojo y desesperanza explica cómo desde el 14 de enero ninguna autoridad le ha dado novedades del proceso de búsqueda de su hijo. Buscamos adentro de las fiscalías como pude que me apoyaran, no lo tienen según esto, pero tienen muy cerrado el caso y hasta la fecha no tengo ningún reporte de ellos, nada. Donde él vive hay cámaras, hay cámaras de video de vigilancia, me imagino que están de gobierno, son varias y hasta la fecha no han querido revisarlas porque el juez no ha autorizado ver las cámaras. Ya han pasado muchos días y hasta la fecha no han visto las cámaras. O sea que no están buscando. No, no están buscando nada. Simplemente va muy lento y que todavía no tienen nada y que cualquiera se puede hacer de la fiscalía. Entonces, ¿por qué están deteniendo todo el proceso? ¿Por qué va tan lento? La denuncia por la desaparición forzada de su hijo la hizo su esposo Oscar Inda desde el 15 de enero, es decir, apenas un día después de los hechos. Sin embargo, en la comisión de búsqueda les dicen que no se tiene ninguna novedad. Su madre Patricia Acevedo solo pide que se cumpla con la urgencia de buscar a los desaparecidos en las primeras horas, algo que en el caso de su hijo no ha sucedido ni de cerca. Qué desgracia de tener esta autoridad que tenemos y que no puede hacer nada por apoyarnos. Si fuera un alto funcionario, estuvieran buscando luego, luego. Pero pues uno no tiene los recursos para hacer todo lo que ellos pueden hacer. Y me da entristece y no sabía, la verdad, lo que se siente estar de esta manera. Es muy feo y no se lo deseo a nadie. Simplemente quiero saber si mi hijo está bien y está con vida. Eso es lo único que pido como una madre. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.